Se compraba cosas de lujos con el dinero de los comerciantes y le pide a Bukele que no le quiten su cadena, este sería Gabriel Martínez, alias El Travieso. Un joven que se encargara de esconder el dinero de las pandillas y de coordinar los viajes que hacían los jefes a Estados Unidos, alias El Travieso, fue visto por agentes de inteligencia. Cuando salía de una agencia de viajes, donde le habría comprado un vuelo hacia Estados Unidos a su jefe, la policía lo siguió y llegó hasta una casa. Abandonada, la policía acercó toda la zona y esperó unos minutos antes de entrar a la casa abandonada, pero al ingresar, encontraron a este sujeto que estaba sacando varias bolsas de un hueco. Al ser intervenido le trató de decir a la policía que eran bolsas de basura y que las iba a botar, pero la policía se sorprendió cuando revisó las bolsas, ya que estas contenían dinero, que sería producto del pago que hacían los comerciantes, alias El Travieso se puso nervioso y no logró explicar de dónde. Tenía todo ese dinero, y fue llevado hasta fiscalía, para las investigaciones respectivas, y ahora tendrá un proceso por 37 años, ¿qué opinas tú, qué deberían de hacer con el dinero encontrado?